Muy bien, Ametros, Roda de Zamba. Está en línea Gastón Turr. Hola Gastón, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Néstor, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? Buenas tardes para todos. ¿Por dónde andás? ¿Por acá o por el interior? No, no, estoy acá en Capital. En Capital, bueno. Gastón querido, vuelta a una nueva Roda de Zamba este domingo. Sí, afortunadamente parece que el domingo se volvió domingos de Roda, digamos, porque andamos tocando más que nada los domingos, así que linda, linda, linda noticia. Bueno, la verdad que esto va a ser en Temple por Rivadavia al 1600. Temple, Rivadavia al 1600, sería Rivadavia entre España y Santa Fe a mano izquierda. Un lindo lugar que tiene un patio al aire libre muy lindo, aprovechando que va a ser calorcito también, así que, nada, compartir ahí un poco de Zamba. Bueno, escúchame, a partir de las 20, ¿no? A partir de las 20, todos invitados, sin reserva, digamos, hay que ir nada más y, bueno, nada, compartir ahí como se ponen todas las rodas. Bueno, decime Gastón, ¿cuántos domingos es verdad? Hace muchos domingos que vienen seguido con todas las formaciones. Sí, hace ya un poco más de un mes, tocando en diferentes lugares. Estuvimos en Nina, ahí en Costanera Sur, en, bueno, Paseo Wynwood, estuvimos dos domingos, estuvimos también en Regulus Bar, ahí en la Costanera, al lado del Mirador y, bueno, y ahora en Temple también, digamos. Y casualidad fueron todos domingos, digamos, así que como que se volvió el domingo de Zamba y de Rodas, digamos. ¿Qué significa esto? ¿Es casualidad? ¿Hay como un interés, la verdad, a lo que nos gusta, qué sé yo, nos copa? Pero bueno, ¿hay seguidores, hay público? ¿Qué análisis te merece? Nosotros tenemos un grupo de gente que, la verdad que le debemos mucho, nos sigue mucho a todos los lugares donde vamos, con frío, calor, digamos. Pero creo también que el día domingo se volvió una linda oportunidad porque, como no había eventos, y por ahí hacerlo a la tarde con el solcito cayendo es como más llamativo para el género, digo yo, digamos. Me parece que viene por ese lado. Gastón, bueno, ¿qué repertorio van a tener para este domingo? Y mira, el otro día hablamos de eso porque una de nuestras seguidoras nos mandó un mensaje diciendo que estaría bueno que armemos una lista en Spotify de los temas que vamos a tocar en la siguiente roda, digamos, ¿viste? Pero como la roda es una cosa dinámica, digamos, que va surgiendo ahí en el momento, no es que hay un repertorio fijo como una banda en un escenario, digamos. No se respeta un repertorio fijo, sino que se van uniendo canciones con canciones de acuerdo al clima que se está generando ahí en ese momento, así que es medio complicado. Habría que armar una lista de Spotify de 85, 90 temas que posiblemente toquemos, digamos. Bueno, contad un poco a la gente de qué se trata esto. Es la roda corrientes de zamba a metros, roda a metros, roda de zamba, ¿no? Sí, hay una confusión por ahí, se genera. Roda corrientes de zamba, bueno, surgió en plena pandemia, digamos, como buscando por ahí, no sé si referentes, pero integrantes de diferentes bandas que hayan compartido el género, digamos. Estaba Hueso, estaba Polo, Martín, Pancho Percara, Uli, Facu, yo. Y bueno, se armó la roda corriente de zamba como proyecto madre, digamos. Y después se fueron armando subgrupos porque al ser tan grande, digamos, por ahí era complicado ir a trabajar en diferentes lugares donde el escenario era un poco más pequeño. Entonces se armaron otras como, bueno, ya estaba Roda entre Amigos, como un formato más chico, donde están Polo, Pancho, Uli, Hueso y, bueno, Bull, digamos, en este caso. Y a metros, que sería Martín, yo, Nico Gómez Fernández, donde está Pancho y Uli también y Facu, digamos. Ellos son los que comparten roda por ahí. Pancho y Uli están como en las tres, digamos. Claro. Pero vos en esta no estabas al comienzo, ¿no? Por lo menos no te vi en la grabación de Empedrado. No, lo que sucedió es que cuando sucedió esa grabación en Empedrado yo estaba en Dinamarca. Pero sí yo fui, digamos, y ahí me cubrió, perdón, Facu, me cubrió en esa oportunidad y después ya quedó en la rueda de metros también, Facu. Claro. Fue así, fue así. Bueno, a ver, te hago una pregunta, para ponerle un poquito de picante en un mal tema. ¿Me parece a mí o hay como una explosión de nuevos grupos de Zamba y Pagoya en Corrientes o en la región a partir de Roda Corrientes de Zamba? Yo creo que sí, digamos, no es por jactarnos de algo, pero creo que la Roda trajo como presente de vuelta al género, que estaba un poco dormido, digamos, había un par de bandas subsistiendo en ese momento, que era Modera Sound, digamos, que era una banda, no era una Roda de Zamba, era una banda de Zamba y Pagoya. Y bueno, estaba Hueso con No Sujeito de Ser y Zamba Fan, creo que era, no quiero hablar de más, ¿no? Pero era como las bandas que estaban en ese momento vigentes o presentes. Y al armar este proyecto que trajo a todos, de todas las bandas, como que el género reflotó de nuevo, como en aquella época de Sempapel, digamos, de No Sujeito de Ser tocando mucho y donde había otras bandas también tocando. También creo que, y esto siempre lo digo, digamos, que las escuelas de baile de Zamba, Nupé, tienen mucho que ver con el resurgimiento del género, porque van formando pasistas que van a curtir, digamos, las rodas, o van a, con sus amigos, digamos, a disfrutar de las rodas y a bailar, digamos, ahí en ese momento, que es donde pueden mostrar lo que están aprendiendo, digamos. Creo que eso tiene mucho que ver, digamos, también. Es verdad, porque bueno, la semana que viene vamos a presentar una nueva, acá un nuevo, y creo que ya como 6, 7. Pero bueno, bienvenido, por supuesto. Obviamente, cada uno tendrá su impronta, su género, su estilo. Hay incluso bandas que están tocando mucho de nuevo, y yo creo que, al contrario de lo que por ahí puede pensar alguno, de que, no, si hay muchas bandas, no está bueno. Yo creo que, al contrario, que haya muchas bandas de Zamba, hace que el género siga vigente y que esté vigente, y que por ahí no una única banda canse. No sé si me explico. Sí. ¿Van a retomar las grabaciones con la roda, digamos, en el interior, que estaban buenas, que hicieron tres localidades? Bueno, acá la capital, Arasatí, Intucingó, La Escondida y Montecaseros. Se hicieron tres tomas audiovisuales, es cierto. Hay unos proyectos ahí que todavía le estamos terminando de dar forma, bueno, y que habría que cerrar también la parte audiovisual. Con la roda tenemos un par de ideas ahí que las está trabajando Pancho, que es hacer unas rodas corrientes de Zamba con vida, digamos, que invita a ciertos cantantes, y serán rodas exclusivas con esos cantantes, con temas elegidos por esos cantantes. Te tiro un ejemplo, puede ser, por ejemplo, Rocío Ayelen, que fue integrante de aquella primera roda de Zamba allá. Sí. Pero hacerlo acá en más formato roda, porque por ahí esas grabaciones fueron un tema, dos temas, y se cambiaron ya de cantantes. Acá la idea es que sea la roda invitando a este artista exclusivo y que, bueno, que cante toda la roda los temas que se sientan cómodos cantando, digamos, cada artista. Eso por un lado. Y después también tenemos otro proyecto que también lo estamos terminando a dar forma ahí de hacer un featuring de dos bandas, digamos, de roda, que sería roda Corrientes de Zamba, de acá de Corrientes Capital, y roda Roots, que son chicos de Resistencia, que tocan mucho allá en Resistencia y tienen un lindo repertorio también. Así que, bueno, vamos a ver si lo podemos llevar a cabo. Muy, muy bueno. Bueno, acá los invitados, Rocío Ayerlema, Tía Gómez. Verónica Vasco. Verónica Vasco, Mariano Iturriaga. El Gato Rodríguez, en La Escondida. Yo en la playa de La Escondida, después, ahora somos amigos con el Gato Rodríguez, el cantante de tradición. Yo no lo conocía y me dijo, si yo estuve ahí, me dice, pelado. Y ahí me acordé de... Tocuajada, Santirala también estuvo ahí en Ituzangó. Qué bueno. Ahora, vos sabés que son muy buenos ustedes. Escuché algunas rodas de paso de los Libres y me sorprendió a los muchachos de Libres el Flocheli, Flocheli, en cuanto a la instrumentación, a la afinación, ellos que viven ahí. Así que ustedes han logrado un estilo verdaderamente propio, pero respetando fielmente la esencia, el samba, que no es poca cosa, ¿no? Mirá, te cuento algo. Nosotros generalmente solemos tocar mucho en Paso de la Patria, para un grupo de pesca muy grande ahí que alquila todo el hotel condado ahí de Paso de la Patria. Y tenemos no una, sino miles y millones de elogios, digamos, y de feedback de gente directamente de Brasil que dice que, primero, que no pueden creer que seamos acá argentinos haciendo samba. Y segundo, que nos dicen que somos mejores que muchas bandas de allá, de Brasil, digamos. Y, bueno, eso nos pone muy contentos. Entonces, nos empiezan a seguir por las redes, nos comentan los videos. Así que, nada, creo que estamos por el camino cierto del género. Y, bueno, nada, haciéndolo con mucho respeto, más que nada. ¿Está previsto en un futuro mediato, inmediato, composiciones propias? Sí, estuvimos hablando hace poco de eso, de empezar también ya a mechar con algunas composiciones existentes ya, de samba en español, por supuesto, y posiblemente componer algunos que otros temas, digamos. Aprovechar este auge, digamos, o resurgimiento del samba acá, y empezar a meter un poco de temas. Pero sí, sí, es cierto, está previsto, digamos. Está pensado, por lo menos. Bueno, Matías Gómez tiene algo, no específicamente pagó, y tiene allí también algunos temas. Pero, bueno, después está Pancho con la trajinada. Yo les pido que hagan la versión del zambista, de la trajinada tiene que hacer la roda, ¿eh? Bueno, le vamos a decir a Pancho, le vamos a decir. Pero vos también tenés que ir a la roda, porque vos, yo te escucho mucho hablar de la roda, pero no te veo en la roda. Tenés razón, tenés razón, sí, 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 sí. Lo que pasa es que, viste, que después no vuelvo más, ya me quiero quedar, ya hablo. Escuchame, este... Pero la verdad me pone muy contento que haya como un resurgimiento de la música brasileña por allí. También es la intención, más allá de los clásicos que ustedes hacen, ir, por ejemplo, ya con los nuevos exponentes del pagodi, del samba brasileño. Sí, nosotros justamente también, Pancho estaba tratando de sumar muchos temas actuales, digamos, y que le gusta más a la generación actual, y sobre todo a estas chicas que te comento que hacen, toman clases de samba nupe, digamos, y que son por ahí las que exigen ciertos temas, digamos, porque, nada, por ahí nosotros también vamos por lo clásico y nos olvidamos un poco de lo nuevo, nuevo, pero bueno, justo también Pancho estaba armando ahí un par de temas para sorprender ahí en las rodas, así que, bueno, va a estar bueno. Lo que pasa es que, bueno, el repertorio de samba y después de pagodi es infinito, digamos, ¿no? Claro, es infinito. Fíjate que nosotros hacemos un poco de samba clásico, samba raíz, samba pagodi, por ahí también nos piden un poco de macumba, que nosotros decimos así en broma, digamos, pero nada, también nos piden, digamos, y lo hacemos, es un repertorio muy variado, pasa por muchos subgéneros dentro del samba, digamos. Bueno, ¿se cobra derecho espectáculo el domingo? Bueno, no sabría confirmarte si sí o no, sé que es sin reservas, digamos, pero la verdad que desconozco de ese dato, te miento si te digo que sí o que no. Bueno, ¿la intención es seguir todos los fines de semana? ¿Tienen más agenda, más días? Sí, hay un par de domingos más adelante. Ah, están en la pesca, me parece, también en El Dorado. En la pesca, sí, con la roda a corrientes, y bueno, después volvemos a Paseo Wynwood, una con la Conametros, otra con la Roda, y que ahí posiblemente ya arranquemos con este formato con vida. Bien. Yo que a ustedes les sumo el homenaje al carnaval de corriente y le meten ahí las marchas y todo eso, ahí explota toda la galera. Puede ser, sí, sí, sí. Toda la galera. Lo vamos a tener en cuenta. Gastón, querido, te mando un abrazo y bueno, nos vemos siempre. Un saludo y vamos a tratar de ir el domingo.